Sería el recruto. No, no era Tony Cruz de ninguna manera, ¿no? No, pero es increíble que aquí nos den ordenes ya las llamadas de las personas. Hombre, yo no... Dentro de poco nos van a decir... Yo lo agradezco porque nosotros no sabíamos que Juan Carlos tenía lo del futuro. Pero en cambio nosotros sí teníamos una pequeña sorpresa para ti. Es que... Sabíamos que tú, en un momento antes de OTE, fuiste a un grupo. Te presentaste en ese grupo y los dejaste a todos sorprendidísimos con tu voz. Y nosotros tenemos a un miembro de ese grupo. A Miguel Puyol. Bueno, Miguel, que te llaman Chubaca, ¿no? Sí, bueno... Porque tú llamabas a todos los demás Chubaca. Miguel y Víctor Centrao, pero realmente sois... Formáis parte del Power of the Center, ¿no? No, él era metalero. Es metalero. Es metalero. En el único Mantra y en otros grupos, ¿no? Porque has estado en varios grupos, en el grupo Mantra y ahora, ¿qué estás? Bueno, ahora de momento nada. ¿De momento nada? De momento nada. Bueno, hay que encontrar algo para ti. Mira. Hay planes, hay planes, pero... De momento está de batería, de atrecho en mi videoclip. Lo hemos visto. Pero demuestra lo que sabes hacer con la batería, porque aprovechemos que estás en la tele, esto no es Operación Triunfo, pero seguro que algún productor musical o algún grupo te ve y de repente dice, yo quiero a este. ¡Seguro! ¡A la batería! ¿Y cómo lo tenemos hoy? ¡Presenta, Alejandro! ¡Presenta! ¡Como los conciertos! ¡A la batería, aquí tenemos! ¡Y a la batería con todas ustedes, señoras y señores! ¡Desde Anposta, Miquel Puyo! ¡A la batería! ¡A la batería! ¡A la batería! ¡A la batería! ¡Brasines! ¡A la batería! ¡Brasines! ¡Brasines! ¡Bravo! ¡Brasines! ¡Fuera, Miquel! ¡Eres un genial! ¡Brasines por acompañarnos! Te lo agradecemos enormemente O sea, pero vaya tío amigo que tienes Tu super batería Es una máquina ¿Y cómo que lo tienes solo de atrezo en el videoclip? Tendrías que hacer un número especial con él directamente Hay muchos chicos muy buenos por el mundo Yo creo que sí Yo creo que Rocky Swing es un disco que nos va a encantar Yo creo que sí Pero muy mucho Ya nos tienen ganado A ellas ya se lo han comprado y les gusta Y ya me tienen allí todo Y yo ya estoy contento Con este público yo ya vendo, ya compro A Boris y a mí nos ha encantado Que estuvieras aquí con nosotros Pasando la tarde en channel número 4 A mí también Y yo creo que para terminar nos encantaría Quien nos hiciera asistir, juguemos fuerte Pero aquí en nuestro plato Jugando fuerte Venga, juguemos fuerte, Víctor Víctor Yeah Si te sientes triste y sola Si tu historia no empieza bien Si vives sin pena ni gloria Te voy a socorrer Malos rollos que harán en olvido Sueños que podrás compartir No abandones a medio partido Que todo llegará Aquí estoy, juguemos fuerte Se acabó la mala suerte Yo solo quiero tenerte Y está junto a la mala suerte Y está junto a la mala suerte Y está junto a la mala suerte No hay destino en nuestro viaje Solo miedo a que nos haga bien Mi guitarra Mi guitarra es mi equipaje Mi guitarra es mi equipaje Y aquí estoy, juguemos fuerte Aquí estoy, juguemos fuerte Se acabó la mala suerte Yo solo quiero tenerte Y está junto a la mala suerte Aquí estoy, juguemos fuerte Se acabó la mala suerte Solo quiero abrazarte Ya no he dejado de esperarte Y mis heridas curarán Sus dulces besos Pierdo el control del tiempo Y sus dulces veros con el viento Tú te sientes triste y sola Aquí estaré Aquí estaré Y no me iré Y no me iré Fuerte 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 No me iré Fuerte Quiero ganarte Lucharemos hasta la muerte, jugaremos hasta el final, lucharemos hasta la gana, vamos juntos a vueltas atrás y no me iré. Lucharemos hasta la muerte, vamos juntos a vueltas atrás, y no me iré.